¿Dónde está la televisión? Dime, ¿qué te pasó? Anoche estaba yo acostada con mi pareja Ah, caray, eso sí me interesa Tuvimos, entiendenlo, todo lo que la pareja hace, relaciones Y la policía llegó Ahora sí vienen los chidos Me llaman a 911, la policía llegó Y llamaron como que un escándalo Pensaron que era un escándalo, pero sabes lo que es, ¿no es verdad? Yo lo sé, tú dime Estaban notando como cualquier pareja hace su baile de intimidades Llamaron La policía se nos tiró, nosotros acostados Y yo en paños menores, como quien dice Me tuve que tirarme una toalla corriendo por encima Ya nos exhibiste Y nos trajeron presos ¿Entienden? Él no me dio golpe, pero no me dio golpe ¿Aquí? No, lo que agarran fue que lo metían para allá atrás A mí me esposaron, llamaron a esa esposa ahí ¿Entienden? Y ahora estoy esperando a ver Porque él no me dio golpe ¿No saben cuánto he sacrificado? Pero no estaban peleando No, no No, no Incluso cuando la presa llegó Nosotros se han acostado ya ¿Entiendes? Estaban haciendo relaciones Y el estreno que era la gritería O que es la gritería tuya La gritería Ah, yo ¿Yo? ¿What? ¿What the fuck? Pero muy duro que la gente Pensaron que me estaba dando golpe ¿Qué tipo de... Bueno, ¿qué tipo de gritería tú estabas haciendo? No Pero lógico porque me... Ay, me da No, como cualquier otra mujer grita ¿Me entiendes? Pensarían ya que él me... No, no me dio golpe Yo también estoy sorprendido ¿Seguro? Segura ¿Y eso es una reunión que me diga? Antes va a decir que eso ¿Este lado ahí? Ahí Es como un golpe ahí Como un rojo ahí Ahí Está la cadena No sé Entonces, ¿tú quieres que tú quieras que haga con él? Que lo suelten porque imagínate Estaban teniendo relaciones Obvio ¿Y ahí lo apresaron? No, no Antes de... Como en otro vaina Antes de... De eso Debería llegar la policía Se nos tiró Otro acostado ¿Entiendes? Estaba en panty Como quien dice Y se tiraron así No me acuerdo bien la hora Yo sé que se tiraron ¿Cómo se llama él? Tony Tony de los Santos ¿Estás con pareja? Sí Bueno, espera que lo suelten ¿Tienen hijos ustedes? No Yo sí tengo Pero él no ¿Qué haría esta ciudad sin ti? Bob Esponja Son Son Port T Test